Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es una reseña de estas sombritas que venden en Wish, vienen seis y son de color neón. Las venden tanto para los ojos como para las uñas. Entonces, para no hacer esto más largo y ver cómo funcionan estas sombras, vamos a comenzar ya. Las sombras vienen en un sobrecito blanco, como la mayoría de los productos de Wish. En el momento de sacarlo, nos viene esto, lo cual es como un fomisito con la forma de las sombras. Vienen seis colores, como les mencioné en el haul. Uno verde, amarillo, morado, naranja, azul y rosa. La mayoría son en tonos neón. El que no veo tan neón es el azul. Este lo veo más azul rey. Otra cosita es que esto no se puede separar el uno del otro. Digamos, el verde, aquí tiene su tapita y acá está el color. Pero en el momento de separarlo del amarillo, se abre el amarillo. Entonces, no es que tú puedas escoger una de las sombras y digo, yo viajo con esta sombra. No, tienes que viajar con todo el kit. Así se verían las sombras de cerca. La gente dice que son chiquitas, pero para mí son tamaño promedio de una sombra. Digamos así, vienen las sombras de las paletas. De hecho, estas son un poquitico más grandes. Supongo que para la gente que las compró para las uñas, pues sí son chiquitas. Para maquillaje yo siento que el tamaño está bastante bien. Vamos a empezar con esta, que es la verde. Espero que ahí alcancen a ver bien cómo viene. Y voy a coger de aquí el pigmento y así se vería. Ahora voy a coger el amarillo. Este sí siento que está súper neón. Y lo pongo aquí. Ahora este morado. Creo que en la cámara no se ve tan chévere como en persona se ve. O sea, parece como radiactivo. Y así haría swatch. Ahora vamos con el nar... ¡Ay! ¡Qué sonido tan horrible! Y así se... ¡Ush! Este sí está súper potente. Esta vaina no me está enfocando. ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Así viene el azul. Y por último el rosadito, que viene de esta forma. Bueno, yo creo que los más pigmentados fueron estos últimos tres. De todos cogí pues prácticamente lo mismo. Y sí es cierto que están bastante neón. Así están los swatches. Y pueden ver que ya tengo prácticamente los ojos maquillados. Pero es porque estuve pensando mucho en qué look hacer. Estas sombritas las venden tanto para ojos como para uñas. Entonces no me da tanta confianza ponerla muy cerca a los ojos. Es decir, o en el lagrimal o aquí en la línea de abajo. No me da mucha confianza porque no quiero que me llegue a irritar el ojo. Entonces los estaré poniendo aquí arribita. Para esta aplicación vamos a probar tres formas. Uno, poniéndolo en seco. Dos, poniendo algún agua, algo que lo haga pegar. Y tres, sobre un corrector blanco. Entonces vamos a empezar poniéndolo en seco. Voy a empezar con este chiquitito de acá, la brochita de Halloween. Y empezaremos en orden. No importa si combinan o no combinan. La idea es probar. Entonces lo que estaré haciendo será tomar de la tapita el color. Y mirando hacia enfrente lo voy a poner aquí. Y pinta súper bien. Muy bien para no tener algo a lo que adherirse. No esperaba que pigmentara tan bien sin ningún tipo de ayudita. Limpiamos. No, para que limpie. No. Vamos a ir poniendo este ojo de una vez. Entonces voy a coger el corrector blanco y con una brochita de lengua de gato voy a ponerlo donde quiero poner los colores. No voy a hacer cosas como muy muy precisas. Ahora voy a volver a coger el verde y lo voy a poner de este lado. Cambia un montón. No significa que se vea más pigmentado, sino que como está sobre una base blanca, el color se realza muchísimo más. Es como cuando tienes un marcador verde y tienes una hoja blanca y una hoja reciclada. De estas que venden de cuadernos reciclados. Entonces intentas pasar el marcador sobre la hoja blanca y se ve el color tal cual. Pero intentas pasar ese mismo marcador sobre la hoja reciclada y por el color que ya tiene la hoja reciclada, el color cambia y no se ve tan potente. Pero no es como más potente, sino como más neón, siento yo. Ahora vamos a limpiar. Yo creo que todos van a tener muy buena pigmentación, pero es que suenan horrible. Este se me estaba regando, ahí en los bordes está como regado. Voy a cogerlo de los bordes. Y con el amarillo voy a seguir aquí. ¡Wow! Como que aquí empezó a volverse feito. Este se empieza como a difuminar, intentas como correrlo y pierde como toda su potencia. Entonces tocas como ponerlo a toquecitos. Y ahora lo vamos a poner del lado del corrector. Y siento que aquí también hay que ponerlo a toquecitos o si no el color se puede empezar a perder. Era más fácil manejar el verde. Y de hecho, ahí pueden ver que no es que la pigmentación cambie dependiendo de si tienes corrector o no, sino que más bien es el color el que se realza más. Ahora vamos a seguir con el moradito y lo voy a tomar de aquí de la tapita. Lo vamos a poner aquí. ¡Wow! Este tiene una mega pigmentación. Y ven a lo que hago referencia, este lo estoy corriendo y no solo en tabs. E igualmente sigue trabajando muy muy bien. No como el amarillo que cuando tú lo empiezas a correr, ahí sí se difumina y pierde la intensidad. Y ahora vamos a poner el mismo color, pero sobre el corrector. Y me gusta más trabajarlos sin el corrector. Porque siento que el corrector, bueno, a pesar de que haga que el color se vea como más el color que es, puede llegar a ser lo que me está haciendo aquí. Que no puedo mover el producto libremente, sino que, o sea, se pega el corrector. Entonces me toca trabajarlo más a tabs. Lo limpio. Y bueno, a pesar del asqueroso sonido que tiene este paquete, no huelen feo, no huelen raro ni siquiera. Entonces por ahí está muy bien. Porque hay algunos productos que sí, el olor ya hace que uno no los pueda ni siquiera utilizar. Ahora voy a utilizar este naranjita y lo tomo de aquí de la tapa. Y lo sigo. Este es igual que el amarillo. Empiezas a difuminarlo un poquito y pierde la intensidad. Y ahora de este lado. ¿Ven lo que les digo del corrector? Me toca como coger mucho más producto. Pongo esto sobre el corrector y ya se queda ahí y no lo puedo mover más. Me está gustando y se me está facilitando muchísimo más trabajar este lado que este. Ahí yo creo que pueden alcanzar a ver muy bien la diferencia de la tonalidad. Y el azul no lo voy a poner porque ya me queda muy poquitico espacio. Voy a usar el rosa. Rosa, rosa. ¡Qué maravilloso! Aquí de la tapa. Y pensé que iba a ser más pigmentado este rosado, pero no. Toca construirlo un poquito más. Ahora de este lado. Y limpio la brochita. Y ahora vamos a probar es como sería mojado. Eso lo haré con esta sombrita azul. La voy a tomar aquí de la tapita. Y en donde pongo este color no tengo ni la menor idea. ¿Dónde se vería cool? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Lo voy a poner aquí. No. El azul se lo tiró todo. No me gustó cómo quedó ahí. Lo voy a coger otra vez. Y le voy a echar agua de rosas a ver si se intensifica. El único color que no me gustó de todo esto es el azul. Ni siquiera por dónde lo puse, sino que no. No se ve tan neón. Está muy oscuro. Y de hecho como que mojadas tiene obviamente mayor intensidad y precisión. La sombra azul la podría utilizar para hacer otro tipo de looks. Pero con la intención de que sea neón, como todo lo que estoy haciendo aquí. No me gusta mucho esa idea. Voy a coger aquí y empezar a difuminar este borde. Y ahora sí voy a hacer la parte más difícil. Que es como para que este look tenga sentido. Y no sé cómo voy a hacer eso. Bueno, sí sé cómo voy a hacer eso, pero no sé cómo voy a hacer para que no se vea horrible. Lo que voy a hacer es como un intento de algo roto en el ojo. Hoy estoy de intentos de creatividad. Estaré utilizando este que es el delineador de virtud de cera de abejas. Que es a prueba de agua. No sé ni qué hacer. Sí quedó más o menos. No sé qué hice. Dios mío. Ahora vamos por el otro lado. Bueno, de cerca se ve genial. De lejos yo siento primero como una loca. Pero es que no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Uno a veces se hace los maquillajes que ve como en Instagram y esas cosas. Y pues siempre la foto es como la parte del ojo. Pero después cuando uno ya se ve de lejos como que se ve medio extraña la cosa. Lo que aquí me interesa es que lo vean de cerca, tal cual ahí. Y me encanta. O sea, es como lo más artístico que he hecho en mi vida. Y fue súper fácil. Les juro que esto del delineador como que intenta asustar. Pero de hecho todos estos errores que cometí se camuflan pues porque da más ese efecto que uno quiere dar. Entonces me parece genial esta técnica. No me gusta mucho el azul. En serio, no me gusta para esta gama de neones. O sea, hasta ahí se vería fantástico el maquillaje. Pero ese azul es como una plasta ahí. Mientras les cuento me voy a aplicárselo bien. De cerca yo siento que se ve genial el maquillaje. Pero de lejos sí me veo... Ah, me salí por estar hablando. De lejos sí siento que me veo medio extraña. Pues porque no se alcanza a apreciar como cada detalle y la intención de cada cosita del maquillaje. Ya para resumir, siento que son sombras súper buenas. El precio está súper bien. Sin embargo, porque no es como una marca patentada o algo que nos confirme que puede caer dentro del ojo y no nos pase nada. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué tipo de aplicación me gustó más? En seco. Ni siquiera sobrecorrector o mojado. No sé, es que mojado yo creo que sirve más como para hacer estos delineados que son súper precisos. Pero para este tipo de looks que son como aplicación de sombras, yo creo que están igualmente muy muy bien. Y la verdad estoy muy emocionada de que hayan salido de tan buena calidad y tan bien pigmentadas porque vale mucho la pena. Recuerden que si las quieren comprar y es su primer compra en Wish, pueden utilizar mi código de descuento que se los estaré dejando abajito en la cajita de descripción. Y pueden ahorrarse hasta un 50% de descuento, así que es una muy buena opción. Y espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales, puedes seguirme en cada una de ellas, en una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco. No hay... ¿En qué? Next. O en ninguna, no hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós. Gracias. Gracias.